¡Tema Dice! ¡Vámonos a bailar el tema, se llama y se tiene la... Esta noche, bienvenidos al Tema Dice! Dice, Panamá, Juanita, hasta la Colonia Fresa, ese grillo, ese brillo de secudo Dice, que dice, que dice... Venga, dice, ¿qué dice? Ahí está por el chino Ahí está por el marizo Por su magia Como dice Se van chocas A la gente de Mardines De Morelos A la gente de Ojo de agua Hasta allá No me piquen los ojos Allá para Lomo y en Pichujos La gente de Zacateco El sonido Junior Bienvenido Es un estreno Con temas ricos a preso Y se quiere, se quiere, sí Y se un plato El sonido Junior Para Mami y Miro De la Nabilia Brades Bienvenidos Esa noche Vaya para toda mi gente De la entrada a la brecha Como dice La tenemos a la venta En el disco Volumen 2 Ahí 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 Sabrosos Senta Vaya por el toque y el chino A veces por hojas Bienvenidos a Vaya por el toque y el chino ¡Bienvenido! 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 No me lo hacen mía, ¿no? Mía, ¿no? ¿Ese traizerse hace jay? ¿Llce Jai? ¿No me lo hacen mía, no? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Gracias!